¿Esto graba encima también? ¿Vale? He tenido que reorganizar mi cuarto entero. Por favor, que funcione todo. Solo pido eso. Que funcione todo. Y me vale. ¡Vamos! ¿Eres monárquico? ¡Ah, no! ¡Vamos! 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 Como me gusta el parkour de este juego, tío. ¿Dónde crees que vas? Ya se ha dicho todo lo que es. ¡Es por la revolución! ¡Venga, amo a mí! ¡Ok! Hostia, espérate. Al final yo hice lo que tenía que hacer. No. 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 Vale. ¡Holi! ¿Qué tal? ¿Cómo vas? La verdad es que sí Hoy, por cierto Es prueba de fuego O sea He hecho cambios en la red Espero que hayan funcionado Sí, porque ya no puedo hacer nada más O sea Llamar a un técnico Y que me mire cableado Es lo único que quedaría Por ahora sabemos que Tiene que ver con la red eléctrica De el enchufe donde lo estaba poniendo La prueba que va a decir Si era eso o no Va a ser hoy a las nubes No, 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 no No te voy a engañar, no he avisado, no he dicho nada. Voy a aprovechar que están haciendo las atalayas para comenzar. Creo que se subió por aquí. El mírame al canal ha dolido. ¡Ahí! En mi momento, en mi momento, en mi momento, en mi momento. Vale. Puto ciego Vale Ah, mierda Ah, mierda, falle Ay Que me estaba rascando Vale, se puede subir por aquí, ¿no? Sí Eh... Ah... Vale No quería... No Sube El sistema de parkour de... A partir del Unity... Personalmente me encanta O sea, el sistema... Realmente luego no... Varía No varía demasiado, al menos Oye... Joder, puta Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ven Ven ¿Qué tal? No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¡Como un fantasma! ¡Pues nada! ¿Habrá tomado un atajo? Más o menos. ¡Ah! ¡Qué raro! ¡Venga, ven! ¡Holi! ¡No! ¡Me ha salido muy bien! ¡Le di a esquivar! ¿Por qué había otro? Pero ha hecho... No sé dónde coño está. Vale. Tengo que subir por aquí. ¿Salir por aquí, creo? Sí. No dispares. Es de mala educación... Cuando tu enemigo no tiene pistola. Sé honorable. Cabrón. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Oh, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Es maldito! También he aprovechado esta mañana Para hacer una limpieza por dentro del ordenador No le tocaba todavía Pero sabiendo Dónde lo he tenido que poner Prefiero que esté Con cero mierda Me ha tocado Me ha tocado ponerlo en el suelo No me ha hecho mucha gracia Pero me ha tocado hacerlo Vale Trapa atrás que por aquí hay un Coleccionable Ahí ya está ¿Llego? ¡Llego! ¡Llego! Esta caída ya no duele. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.